Estamos un día más en el rincón de la hipertrofia y bueno, a raíz del vídeo que subí el otro día de ese ejercicio para los cuádriceps, me decíais entonces a ver qué ejercicio os meter, si tenéis las rodillas mal o tenéis molestias o lo que sea. Vale, lo primero de todo, lo que os tengo que decir es que no se puede recomendar ciertos ejercicios sin saber qué es lo que os pasa en las rodillas. Lo primero que tenéis que hacer es ir a un fisiotraumatólogo, ver cuál es el problema y entonces pues se mandarán ciertos ejercicios u otros ejercicios. Entonces puede estar bien que realicéis ejercicios para el trabajo del glúteo medio o igual que vuestro problema venga por falta de movilidad en el tobillo por un montón de causas. Entonces simplemente igual también tenéis débil el core, o sea que puede ser por un montón de cosas. Pero bueno, como recomendación muy general y como os he dicho que no se pueden dar recomendaciones generales, os digo que evitéis ejercicios que carguen mucho la articulación, esa rodilla, si hacéis ejercicios como pueden ser sentadillas o lo que sea, intentad no hacer flexiones de rodilla muy profundas, que la rodilla no se desplace mucho hacia adelante. Yo lo que os comentaba, que la rodilla no se desplace mucho hacia adelante como el ejercicio que os enseñé. Entonces para ello pues tendréis que optar por ejercicios donde la cadera se lleva un poco más de carga. Que eso no quiere decir, vais a estimular también el cuádriceps y esta musculatura de la rodilla, pero no tanto y es suficiente. Entonces principalmente lo que recomiendo son ejercicios multiarticulares y sobre todo que sean un poco más dominantes de cadera, siempre y cuando también estimulemos la musculatura a trabajar. Así que nada equipo, más que buscar una recomendación por mí, visitar a un fisio que os mire bien qué es lo que pasa, de dónde viene ese problema, porque entonces igual esta recomendación que os he dado tampoco sirve y tenéis que hacer cosas más específicas. Así que nada, nos vemos mañana en el rincón de la hipertrofia. Gracias.